Bueno, quiero en esta oportunidad, aprovechando la proximidad de esta Navidad, para desear a todos los trabajadores y empleados de nuestro hospital, desearles una feliz noche a Noel, una feliz noche buena, una feliz Navidad, para que la pasen en armonía, con paz, con alegría y con felicidad, reunidos con todos sus familiares, agradeciéndoles y haciendo público nuestro reconocimiento a todos nuestros empleados por la colaboración que siempre nos están dando, tanto empleados como profesionales médicos, agradeciendo a los miembros de la cooperadora que están siempre del lado nuestro y a la asociación Juntos por la Vida, y también a la población que siempre de alguna manera nos acerca a colaboración en cualquier momento del año, agradecer a todos, por supuesto, también a los miembros del gabinete, a nuestros directivos municipales, porque siempre están apoyándonos y respaldando nuestra gestión, porque sin eso, sin el debido apoyo, es difícil muchas veces concretizar los objetivos que tiene el hospital, por eso agradecer a la persona del intendente y de todos los miembros del gabinete este apoyo que siempre nos están dando, y desearles también para el año venidero que está próximo, un año lleno de realizaciones en donde se puedan concretizar todos sus proyectos, todos los sueños personales de cada uno de ustedes. Así que, bueno, felicidades para todos, felicidades para nuestros empleados del hospital y felicidades para todos los ciudadanos del Partido de Maipú. Muchas gracias.